Nuestro amor es ilegal Que el mundo diga que nuestro amor Es un amor ilegal ¿Qué me pegó a Juret? ¿Le pegaste esto a Juret? ¿Le voy a pegar a Juret? ¿Qué es esto a Juret? ¿Qué es el aparentito? Es el este de que Juret se parte aquí O ya lo rayaste No, acá también hay ¿Qué es? Déjame grabar